El Salvador es uno de los países en los que el Grupo VIT genera impactos tangibles que mejoran la vida de las personas. Gracias al trabajo del VIT y el Ministerio de Turismo, y con una inversión de 25 millones de dólares, se han incrementado los ingresos y el empleo formal del sector turístico, en la zona marino-costera de la Libertad y la Bahía de Jiquilisco. Estos recursos se han invertido en infraestructura turística, sistemas de saneamiento y agua potable, modernización de tecnologías de información, capacitación del talento humano y programas de sostenibilidad. Como ejemplo tenemos el Mercado del Mar, localizado en Surf City, que ha potenciado los ingresos de las familias locales gracias al millón de personas que lo visitan cada año. La infraestructura turística cuenta con un área gastronómica, un área de venta de mariscos y un estacionamiento de lanchas. Estas iniciativas han contribuido a más que duplicar el gasto promedio por turista extranjero, el número de pernoctaciones totales en la Libertad y Usulután, y el número de empleos formales directos en la zona. Se proyecta que en los últimos 10 años la recaudación fiscal se ha visto beneficiada por el incremento en la actividad de empresas turísticas y empresas vinculadas a la cadena de valor. El apoyo del BID también ha contribuido a la sostenibilidad ambiental de localidades turísticas, gracias a la construcción y remodelación de dos plantas de tratamiento de aguas residuales, en el Tunco y el Puerto del Triunfo Jiquilisco, y un sistema de monitoreo de la calidad ambiental de 732 hectáreas de superficie protegida de interés turístico. Junto a El Salvador continuaremos promoviendo impacto en el desarrollo para seguir mejorando vidas.